Una invitación única a disfrutar de un paraíso con una esencia milenaria que se conjuga con la modernidad para ofrecer un sinnúmero de alternativas a quien desea ser parte de este sueño. Situada en América del Sur, a orillas del Océano Pacífico, Manaví es una de las provincias costeras de la República del Ecuador, en una mística mitad del mundo, con los accesos necesarios para conectarse dentro del país, la región y el planeta. Posee infraestructura y servicios de primera, estratégicamente distribuidos a lo largo de la provincia, que abren las puertas al visitante como el puerto marítimo de Manta, cuya privilegiada ubicación lo convierte a nivel sudamericano en el más próximo a los grandes terminales del Pacífico. Su alto calado facilita el ingreso de buques de quinta generación, adecuándose a pasos agigantados para ser un puerto de transferencia internacional. Servicios aeroportuarios con excelentes instalaciones unen destinos nacionales e internacionales, teniendo una de las pistas más seguras y extensas de Latinoamérica. Asimismo, conexiones viales en óptimas condiciones que llevan al encuentro con esta paradisíaca provincia. Ven a Manaví, te espero. No hay quien resista los encantos de la provincia, donde están presentes acervos culturales que dan a la más sencilla de las tareas un aire diferente, convirtiendo a Manaví en uno de los puntos más importantes dentro de la famosa Ruta Espóndilus. Playas de quietud infinita. Se alternan con mares prestos a ser escenario de grandes hazañas. Montañas con exuberante vegetación, atravesada por hermosas cascadas, son sólo parte de la amalgama de opciones. Como también es el agroturismo, donde el contacto directo con la tierra y la gente da un valor agregado a la experiencia. Se incluyen a la larga lista de actividades los deportes de aventura, que ponen a prueba el valor y la adrenalina con las mejores condiciones climáticas. Nada como disfrutar una taza de café gourmet, hecho a base de granos finísimos, que dejan un aroma especial en el ambiente. Incomparables sensaciones que despierta un chocolate hecho con el mejor cacao fino de aroma, o también llamado cacao arriba. ¿Qué decir del desarrollo del área ganadera con animales criados en ambientes óptimos? A todos estos, se le agrega una tradición del campo. ¡Qué bonito que está el cielo, con estrella menudita! ¡Qué feliz que yo me encuentro recibiendo esta linda visita! Levantadas sobre saberes y haceres montuvios, dan ese toque de tradición a los productos maravitas. Siendo el mayor de los legados, un espíritu afable y sencillo, que hace de las personas de esta provincia, excelentes anfitriones. ¡Ven a Manaví! ¡Te espero! Quien llega no puede dejar de sentir el calor humano, haciendo propios elementos culturales de gran distinción, como los famosos sombreros de paja toquilla, cuyo fino tejido mantiene la experiencia de cientos de generaciones, haciéndolo acreedor del reconocimiento mundial como una cotizada prenda, preferida por famosos personajes de talla internacional. Así también las bellísimas piezas artesanales de Tawa, trabajadas con detalles y formas exquisitas, que hacen de estos elementos atractivos y únicos ejemplares de joyería y decoración. ¡Ven a Manaví! ¡Te espero! Para que puedas disfrutar de atardeceres inolvidables y manjares exquisitos, sorpresas a cada momento, en parajes que dejan en la memoria experiencias únicas. Ya conocí de sus playas y el aroma del café. Aromas y encantos de mi tierra, que desea ser tu alternativa, tu hogar, para hacerla crecer juntos, como nuestra provincia. Todo esto y más tu fe se emana vivo en corazón. ¡Venga Manaví! ¡Te espero! Venga a conocer su historia, sus lugares y su gente, vivirán contigo. ¡Venga Manaví!